Las últimas filtraciones de la película de Finding Shad Threads. Es en Twitter, es en YouTube, a billi... ¡Ey! ¿Qué transagente? Aquí Lurrus otra vez con un nuevo video informativo para todos ustedes. Así es gente, volvemos a las andadas con este nuevo noticiero rico, lindo de las filtraciones más recientes de la película de Five Nights at Freddy's. Así que por favor ve dejando tu respectivo likecito, ve compartiendo este video para que tus amigos se enteren del último en el mundo de la película de Five Nights at Freddy's. Activemos el modo esquizofrénico una vez más. Así es gente, el día de hoy vamos a hablar de todo gente, noticias reales, filtraciones, desinformación, información, todo, todo lo que tiene que ver con el mundo de FNAF. Así que antes de comenzar te pongo la siguiente alerta, alerta de spoiler, alerta de spoiler, el siguiente video viene cargadito con muchas cosas que tal vez tú no quieras conocer sobre la película de Five Nights at Freddy's. Así que de la manera más atenta y cordial te invito a que salgas del video y que veas mis otros videos. Ojo, el que tú no quieras ver este contenido no significa que no puedas disfrutar del resto de videos que tengo en mis múltiples plataformas. Bueno, no dilato más la intro y comencemos de una vez con las filtraciones ricolinas de la película de Five Nights at Freddy's. Bueno gente, la primera noticia que les traigo para el día de hoy es que la página de Rotten Tomatoes ha habilitado un apartado especial donde se mostrará la clasificación que los críticos y los usuarios le van a dar a la película de Five Nights at Freddy's. Y por si ustedes no lo sabían, la página de Rotten Tomatoes ha sido una de las páginas pues más confiables en cuanto a críticas se refiere en los últimos tiempos. Obviamente hay casos en los cuales no todos concordamos, pero de todas formas gente creo yo que es la página que más consistente se ha mantenido a lo largo del tiempo. Obviamente gente, todavía no está la clasificación de los críticos para la película de Five Nights at Freddy's, pero muy pronto lo estará. Así que recenle al dios Scott, recenle al dios Freddy para que todo salga bien y a los críticos le fascine y más que nada al público en general. La segunda noticia que les traigo para el día de hoy es que se acaba de confirmar la voz de Freddy y de Chica gente, así es, ya tenemos confirmados los actores de doblaje que van a estar interpretando a estos animatrónicos tan queridos. Para el caso de Chica la va a estar interpretando la señorita Jessica Waze y para el caso de Freddy lo va a estar interpretando Kevin Foster. Que muy curiosamente gente, este chico ya había aparecido antes en una película muy muy famosa la cual es Iron Man 1, así es. El que va a estar interpretando la voz de Freddy es el soldado que aparece en las escenas iniciales de Iron Man 1. Y por si ustedes no lo recuerdan, es el soldado que hace el signo de paz gente, amor y paz. Por el momento hasta donde yo sé no hay ningún actor de doblaje confirmado para la versión en español latino, pero pues obviamente en algún tiempo de estos lo van a revelar gente y esperemos de que hagan un trabajo igual de hermoso que la versión anglosafónica. Bueno gente, para la siguiente filtración de la película de Five Nights at Freddy's les traigo que se está filtrando otra vez Springtrap gente, así es, no paran los malditos Springtrap, hay Springtrap por aquí, Springtrap por allá. Bueno gente, dejando a un lado las bromas, tristemente esto es una realidad, hay muchas personas que les gusta inventarse filtraciones de la película de Five Nights at Freddy's, aprovechan uno que otro cierto rumor y pues crean filtraciones alrededor de eso, en este caso pues nosotros sabemos que está esta posibilidad de que aparezca Springtrap dentro de la película de Five Nights at Freddy's y obviamente estos sujetos aprovechan y crean sus modelos en Blender, hacen filtraciones que pues parecen ser sacadas del set de la película de Five Nights at Freddy's cuando en realidad no son así. Así que ya lo sabes querido suscriptor, la próxima vez que te encuentres un vídeo de un chico asegurando que salió Springtrap Freddy, el que sea, pues no te lo creas, porque lo más probable es que si es demasiado bueno, es falso. Gente, noticia de última hora, uff gente, qué noticias se nos viene el día de hoy. Como ustedes sabrán gente, hace un par de días se filtró el tráiler oficial de la película de Five Nights at Freddy's mediante una encuesta que organizó Universal Studios para conocer el nuevo público objetivo de la película de FNAF. Así es gente, una encuesta que más que nada buscaba que pues tú, el que está reaccionando al tráiler de la película de Five Nights at Freddy's, le comentaras qué tal te pareció, si tú estabas interesado en ir a verla, si te parecía terrorífica, etcétera, etcétera, ¿no? La cuestión gente es de que a uno de los encuestados pues se le hizo sencillito, ¿no? Filtrar el tráiler de la película de Five Nights at Freddy's, ya que como les comento, éste apareció en una encuesta relacionada con el marketing de la película. El tráiler se pudo apreciar por primera vez en la plataforma de Reddit y pues como el internet es internet, se regó más rápido que la pólvora, llegando incluso a estar en YouTube, TikTok, Twitter, etcétera, en todas las redes sociales que ustedes se puedan imaginar. Y por si ustedes no lo sabían gente, previo a esta filtración del tráiler oficial de la película de Five Nights at Freddy's, se han estado difundiendo muchos tráilers que obviamente son falsos gente, son tráilers hechos con fragmentos de otras películas, pero que pues tristemente mucha gente se los cree, ¿no? Y en este caso cuando explotó esto, de cierta forma yo pensé y muchos otros pensamos, ¿no? Que básicamente este tráiler era uno más del montón, ¿no? Uno de esos tráilers pues hechos por alguien. Y tristemente gente, al cabo de un par de horas, Scott Cawthon confirmó lo peor, que este tráiler sí era 100% oficial y que estaba muy muy triste y enojado por esta lamentable situación. Pero que al final del día se sintió mejor más que nada porque hubo una cierta sección del fandom de Five Nights at Freddy's que se resistió a compartir y que se resistió a reaccionar o a ver el tráiler. Que de cierta forma este último que comenta Scott a mí no se me hace algo tan real, más que nada porque siéndoles honestos todo el mundo lo vio, o sea, todo el mundo vio el tráiler de la película de Five Nights at Freddy's, incluso si a ti ni te gusta Five Nights at Freddy's. Y es que como les comento gente, este tráiler se regó en todos lados. Yo me lo topé en TikTok, muchas personas lo vieron en YouTube, otras tantas en Twitter, etcétera, etcétera. Así que era literalmente imposible el que tú no vieras este tráiler, ¿no? O el que incluso lo compartieras, ¿no? Porque realmente como ustedes sabrán, llevamos más de seis años esperando pues cualquier cosa relacionada con la película de Five Nights at Freddy's y que de repente salga una noticia de este calibre, pues explotó, ¿no? O sea, tristemente explotó de una forma en la cual nadie hubiera pensado antes. Y aquí es donde justamente entra la noticia de último momento gente, ya que el filtrador original del tráiler de la película de Five Nights at Freddy's ha hablado. Así es, publicó una disculpa en su página oficial de Reddit pues mencionando todo lo que pasó, ¿no? Y las razones por las cuales él filtró el tráiler. Y la verdad es de que son muy, muy absurdas y estúpidas. Literalmente gente, él dijo, yo filtré el tráiler de la película de Five Nights at Freddy's pues porque era para el pueblo, el pueblo necesitaba saberlo. Y tristemente gente, solo se necesitó una sola persona para arruinar el tráiler reveal de la película de Five Nights at Freddy's para todo el mundo y para Scott Cawthon. Lo más chistoso de este video, gente, es de que este sujeto le ruega a Universal que no lo demande, que es pobre, que es humilde. Y pues, siendo honestos, gente, esta persona no tiene ni cara para pedirle nada a Universal. Literalmente arruinó una de las mayores sorpresas que pudimos haber tenido con la película de FNAF. Así que, querido amigo chistosito, te deseo suerte en la corte y acepta tu condena. Bueno, espero te haya gustado muchísimo, muchísimo el video del día de hoy. Por favor, suscríbete, regálame tu likecito y comparte este video para que tus amigos se enteren del último en cuanto al mundo de la película de Five Nights at Freddy's. También gente, quisiera pedirles una pequeña disculpa más que nada porque pues ustedes sabrán que no he estado tan activo últimamente en mis redes sociales y es más que nada porque ahorita mismo estoy estudiando, estoy haciendo mi curso de ingeniería mecánica, gente. Así que, por favor, ténganme paciencia, gente. No me tardo mucho y, por supuesto, siempre estoy intento estar atento a todo, gente, a todo lo que pasa a mis alrededores aquí en el mundo de internet. Pero pues ustedes comprenderán que hacer videos es un poquito más tardado y eso a veces es lo que se me dificulta. Una cosa que también quisiera decirles, gente, es de que este va a ser el último video donde voy a estar acotando el tema del tráiler filtrado hasta que salga de forma oficial, gente. Más que nada porque pues yo apoyo la emoción de Scott Cawthon de dejar de difundir el tráiler de la película de Five Nights at Freddy's para evitar arruinarle la sorpresa a las personas que no quieran, pues eso, ¿no? Arruinarse la sorpresa. Por supuesto, le mando un súper saludazo a todas estas personitas que están apareciendo aquí en pantalla. En serio, gente, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí atentos al canal y por apoyar la comunidad de Lurrus-bajo. Por favor, no olvides visitar mi canal de YouTube. En serio, tengo contenido muy, muy genial que yo sé que te va a gustar. Y, por supuesto, no olvides visitar mis otras redes. Tengo TikTok y Instagram. Los links estarán aquí abajo en la descripción. Sin nada más que agregar, Lurrus fuera. Y perdónanos, Scott. Amamos demasiado Five Nights at Freddy's y esta vez te hicimos daño. Hemos aprendido la lección. ¡Gracias! ¡Gracias!